Personados en el lugar, los agentes comprobaron que entre la basura figuraba un ticket de compra perteneciente a una carnicería cercana, cuyo propietario estaba en esos momentos abriendo el local al público. El carnicero reconoció en todo momento que los huesos y despojos habían salido de su local, por lo que los policías procedieron a levantar la correspondiente denuncia y proponerlo para sanción por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza. Cabe recordar que desde hace varios días la policía local algecireña está intensificando la vigilancia sobre actos incívicos relacionados con las basuras. Que no solo alcanzan a aquellos ciudadanos que depositen sus basuras en los contenedores fuera del horario establecido para ello, sino también a aquellos negocios y establecimientos comerciales que incumplen con sus obligaciones.